Y le echo todas las ganas del mundo y todos los días, pues agradezco haber podido participar en esta caricatura. Ya conocen que acá, aparte cada personaje tiene su onda, ¿no? Y es así como muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero bueno para Ana. Sí, es que ellos desde hace mucho le pusieron, digo, una tiendita en donde venden recuerdos de Shaman King, estamos ubicados en la parte de atrás, por si quieren autógrafo, no, no es cierto. Y bueno, el mío a mí solo se me hace un chavo muy lastimado, creo que todos de pronto tenemos problemas con nuestro papá, y él no es malo, sino simplemente está jodido porque su papá siempre lo ha fregado, le exige lo más y ya saben. Pero bueno, ahora sí, platiquemos de Shaman King, muchas gracias. Ok, pues un aplauso a todos los compañeros, en verdad, gracias. Pero en verdad, como siempre lo digo, y en verdad no es por ser barbero o aventar flores, aquí hay dos personajes muy importantes, más que cualquiera de nosotros, los organizadores de esta convención y todos ustedes. Un aplauso para todos ustedes que siempre vienen aquí, que gracias a ustedes, los actores de doblaje, ahora somos reconocidos, sobre todo por el anime, el anime japonés, y en el cual yo siempre tengo un agradecimiento especial a cada uno de ustedes que paga un boleto por la entrada, y a los organizadores que hacen esto realidad conjunto con todos ustedes. En verdad, arigatou gozaimasu. Gracias. Oiga, pero, ¿alguien quiere preguntar cosas de Shaman King? ¿Qué les parece? Ahora, ¿te late, Gaby? Sí, claro, empecemos con preguntas, si quieren vénganse para acá del antemone, para todos. Lucía Ramos está comprometida, no empiecen porque... Ya tiene novio, ya tiene novio, y viene su mamá a cuidarla, ¿eh? A ver, a ver, la niña de aquí, le pasamos un micrófono, este si quieres, ya te agarré como de esta, me ve a ti, porque es que, se ve que tú le mueves todo, ¿eh? Ajá. Si no te hubiese tocado ser guío, ¿qué otro personaje de Shaman King te hubiese gustado interpretar? Ah, ahí iba Sakura. Te voy a decir algo, hay una... Bueno, por ahí, los organizadores, el señor Octavio, hicieron una encuesta de las preguntas principales por medio de Facebook que querían que respondiéramos, y una de esas era algo así como lo que me estás diciendo. En verdad, para mí, todos mis personajes me encantan, primera, porque lo hace uno con mucho amor, con mucho cariño, porque para eso estamos en esta carrera, para eso nos metimos a estudiar, para eso nos metimos con los directores, con la experiencia, aprendimos, y si el doblaje sigue siendo el número uno en México, es gracias a todos los actores de doblaje que se esfuerzan por hacerlo bien. Esa es la primera. Y la segunda, porque cada uno de los personajes, de mis personajes, les ha gustado a todos ustedes. Entonces, Iwa Sakura tiene sus fans, ¿no? Tiene sus... la gente que lo admira. Pero a las chavas les gusta más Len, perdóname. ¿Cuál, cuál, cuál? A las chavas les gusta más Len. Ah, no, sí, claro. ¿Qué prefieren? Ay, sí, mi amor, te toco. O el otro que te diga, vente para acá. Tiendate de aquí, cucaracha. No, por favor, es que todo debe ser con tranquilidad, porque ellos siempre son niños muy importantes. No, tranquilo, me gusta a nivel de rock and roll. Bueno, bueno. Perdón, perdón. Lo que pasa es que el pobre de Lentau parece hamster sin su rueda. Por eso anda siempre bien loco, pero bueno, no se preocupen. Pero bueno, comenzando la pregunta, todos mis personajes han sido para mí increíbles, porque cada uno de ellos tiene sus fans. Entonces, a mí, gracias al universo, gracias a Dios, es que me conocen por mi voz niños de cinco, cuatro años, por primer Pokémon, o gentes de cincuenta, como el Lentau, que vieron alma y medio, ¿no? Cuarenta y cuatro. Entonces, es importante. Pero no, cada uno de ellos son personajes y en verdad me quedo con mis personajes para toda la vida. ¿Alguna pregunta más? La señorita. Hola. Déjela pasar. Ya llegó. Para Jao, ¿qué se siente ser uno de los villanos que a pesar de que tenía una mentalidad pues buena para salvar el mundo, pero no era la correcta, ¿qué se siente ser ese villano que muchos amamos? Yo soy muy fan de Xamang, que me encanta Jao, amo a Jao, y me gustaría saber qué se siente ser, y aparte que si me puedes decir así, así como cuando decían que arda, si me lo puedes decir, ah, sería genial. Ah, bueno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por que te gusta mi trabajo, muchísimas gracias por tu cariño, muchísimas gracias por la atención que ponen a lo que nosotros hacemos con todo nuestro amor y es para ustedes. La primera cuestión, a mí me costó mucho trabajo entender a Jao porque es un personaje en verdad muy profundo, tiene una gran profundidad, tiene mucho conocimiento, lleva mucha filosofía verdaderamente, o sea, sí hay que leerle un poquito para poder entender a Jao, pero al mismo tiempo, uno como actor es el goce de hacer lo que no harías en la vida real, aunque no lo creas, yo soy buena persona. No es cierto. Yo no sería capaz de hacer todas las malvadeces que hace Jao, ¿no? Entonces, me permite explayar todo este lado oscuro de mí como ser humano y eso siempre se lo voy a agradecer a Jao porque tiene una fuerza interior increíble y eso es parte de lo que hay que aprender. Hay que usar siempre la fuerza interior, aún la más oscura, para salir de cualquier problema, de cualquier situación, tú siempre podrás salir adelante si utilizas tu fuerza y tu coraje para cosas positivas. Siempre manejarlo para cosas positivas. Y por supuesto, no olvides que esto va a arder, ¡está que arde! ¡Ese diálogo es así como de cumbia, ¿no? ¡Esto está caro, vamos a ver! ¡Esto está caro! ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta? Allá hay una chica que brinca ahí. Allá atrás el caballero, que está allá atrás. Y el señor. Échale con fuerza. Déjenlo pasar, chicos, por favor. A ver, a ver, la chica que tenemos aquí ahora. Sí, hola, 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 hola. Sí, hola. Después vas tú, primero ella. Ok. Hola. Que nada, quiero agradecer que estén aquí. Yo pienso que el doblaje en México es muy bueno. Siento que son muy afortunados en tenerlo porque no es igual escucharlo en latino que escucharlo en español de España cambia muchísimo. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿cómo es la industria del doblaje? ¿Es igual de difícil ser un actor de doblaje que, no sé, un cantante? Yo, yo, yo alzo la mano. Perdón, sí, mire. Él está ansioso, ansioso. Debo decirles algo. Esa pregunta es como muy recurrente en nuestro trabajo. El doblaje es una industria maravillosa, muy apretada económicamente por diversos factores. Pero te aseguro que cuando tú llegas y eres constante, a lo mejor en el primer año, cuando inicias, te vas. Es lo que he visto. Habemos otros que, pues como vivíamos con nuestra mamá, pues nos da para tragar y para los pecelos y para reportarte, ¿no? Pero, pero es una industria maravillosa. Hay oportunidades, sí. Y tiene uno que entender que como es una industria, todo el tiempo se van produciendo nuevos actores y van entrando. Es para nosotros, por ejemplo, un honor y se los juro, cuando de pronto nos encontramos, yo lo veo aquí en dos amigos y lo veo en Ana también, que son directores de doblaje. Y que yo cuando los veía al principio que eran actores y de pronto eran directores, decías, ¡ah, caray! A todos les respetaba, menos a Moni. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Eso no quisiera, mi amigo. No, pero la verdad es que sí, sí es, es maravilloso, es complicado. De pronto estamos en una contractura del mercado muy fuerte ahora. Pero bueno, con eso yo ahorita estoy, por ejemplo, trabajando en diarios de vampiros, que soy uno de los estelares. Estoy trabajando en Flash. O sea, concreta. Perdón. Lo que te preguntaron es... Es padrísimo. ¿Es difícil o no es difícil el medio? Así es, es muy difícil y el medio es muy complicado y es muy salvaje. O sea, te las estás trabajando... Sí, tienes que defender, ¿no? También defender tu trabajo, todos tus personajes, o sea, siempre lo estás produciendo Canta Nueva. Y en un medio... La mejor forma de defender tu trabajo, siempre, a lo que sea que te dediques, es prepárate bien. Y hazlo. Hazlo lo mejor que puedas. Claro. Siempre la preparación te va a dar el éxito. Definitivamente. Entonces, en este trabajo hay que estarse preparando. Hay que ser actor para empezar. Hay que ser actor, hay que prepararse como actor, hay que actualizarse como actor y de ser posible abarcar no nada más el doblaje de voz, sino tener la posibilidad de ser profesional. Trabajar en otros ámbitos del mismo medio, por eso es difícil, la competencia sí es muy fuerte. Sí, sí hay mucha gente detrás de ti, listos para hacer Hamtaro 3, Shaman King 4, claro. Inclusive tus personajes, tus propios personajes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.